Pero nosotros entendemos hermano y sabemos que Dios tiene cosas hermosas preparados para ellos porque van con toda la bendición y van en el orden y Dios les va a bendecir grandemente allá Vamos a abrir nuestras Biblias hermano, yo quiero que usted pueda acompañarme Usted me pueda acompañar, vamos a abrir nuestras Biblias Y quiero que usted me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17 Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17 Queremos dedicar unos minutitos, queremos platicar un poquito acerca de esta porción de la palabra Y quiero llevarlo a usted a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17 Honramos al Padre, honramos al Hijo y honramos al Espíritu Santo Y su palabra dice Y si invocáis por Padre a Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno Conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera vana de vivir La cual recibiste de vuestros padres No con cosas corruptibles como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin contaminación Verso 20 dice Este es el consejo de la palabra del Señor Y quiero, hermanos, dedicar estos minutos que me restan Para poder hablarles, hermano, acerca de la sangre de Cristo Es decir, el verso 19 El verso 19 de Primera de Pedro Me habla, hermanos, de que nosotros fuimos El verso 18 dice que nosotros, cada uno de nosotros Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir Es decir, hermanos, teníamos una manera vana de vivir La cual nosotros recibimos de nuestros padres Pero dice la palabra en el verso 19 De esta epístola, hermano, de Pedro Que si no con la sangre preciosa de Cristo Es decir, hermanos, que nosotros recibimos Fuimos redimidos por la sangre preciosa de Cristo Es decir, que, hermanos, esta sangre fue destinada Desde antes de la fundación del mundo Pero que se manifestó a través, ese derramamiento Se manifestó a través, hermanos, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo Y fíjense que a mí me llama la atención este pasaje de la vida Porque la vida cristiana es una vida, hermanos En la cual nosotros creemos Creemos que Jesús es el Hijo de Dios Nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo, hermano Vino a la tierra Dejando todos sus atributos divinos Todos, hermano, todo atributo divino Se despojó a sí mismo, dice la palabra del Señor El verbo se hizo carne Para poder, hermanos, tabernaculizar con nosotros Aquí en la tierra Y poder cada uno de nosotros Poder recibir esa bendición De ser, hermanos, redimidos De poder ser llenos del poder del Espíritu Santo Con el simple hecho de nosotros confesar que Jesús es el Señor Quiere decir que el Señor nos rescató A cada uno de nosotros El Señor nos rescató porque ese es el plan divino Dios, hermano, tiene un libro Tiene, dice la palabra del Señor Están escritas todas nuestras acciones Todo lo que nosotros vamos a desarrollar en esta tierra Está escrito, está escrito Y nosotros solo venimos a esta tierra A perfeccionar nuestra alma Hemos venido, hermano Solo a perfeccionar nuestra alma Y luego regresaremos, dice De donde hemos venido De la presencia del Señor Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña Pero fíjese, mi amado hermanos Que quiero que meditemos un poquito Quiere decir que En esta tarde Mi mensaje Va dirigido, hermanos A que cada uno de los que estamos en este lugar A cada uno de los que Que con la sangre preciosa De nuestro Señor Jesucristo, hermano Hemos sido redimidos Hemos sido Llevados a una novedad de vida Podamos tener Hermanos, una diferencia Tiene que haber una diferencia Nuestra vida tiene que ser diferente Nuestra forma de actuar Nuestra forma de caminar Tiene que ser diferente Entonces Quiere decir, hermanos Que el apóstol Pablo Nos invita también Yo quiero que usted me acompañe Al libro de Gálatas En el capítulo 2 En el verso 20 Porque ya fuimos comprados, hermano Nosotros fuimos comprados Por un precio Fuimos comprados Por la sangre preciosa De nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos decimos amén a eso, hermano? Pero el apóstol Pablo Nos dice Nos quiere resumir Hermanos Nos quiere resumir Nuestra vida Nos quiere resumir Lo que realmente nosotros somos Y en Gálatas capítulo 2 Verso 20 También en el verso 21 Vamos a leer En Gálatas capítulo 2 Verso 20 La palabra del Señor dice Con Cristo Estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo Más vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo En la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo por mí Dice el verso 21 No desechando la gracia de Dios Pues si por la ley Fuese la justicia Entonces Por demás Murió Cristo Quiere decir, hermano Que ya no vivo yo Sino que es Cristo El que vive en mí Eso Es algo importante Esto El apóstol Pablo Resumió Todo esto, hermano De este sacrificio Y lo explica En Gálatas 2 20 Pero, hermano Aquí el apóstol Pablo Nos está diciendo Una gran verdad, hermano Nos está diciendo Algo especial Hermano Ese Nos está diciendo Que el cristiano Tiene otro nivel Cada uno de los que estamos En este lugar, hermano Tenemos que saber Que el Señor Jesucristo Pagó Por cada uno de nosotros Y entonces El Señor Jesucristo Nos quiere llevar A otro nivel Nos quiere llevar Hermanos A otro nivel A otro nivel Para poder tener Una novedad de vida Entonces Quiere decir, hermanos Que para un cristiano Lo más importante Tiene que ser Estas palabras Del apóstol Pablo Ya no vivo yo Sino Que Cristo Vive en mí Eso tiene que ser, hermanos Un credo Por cada uno de nosotros Tiene que ser una palabra Que debe de estar De continuo En nuestros labios Nosotros Tenemos que decir Ya no vivo yo Sino que Cristo Vive en mí ¿Cuántos decimos Amén a eso, hermano? Ahora Fíjense que Llevándolo a esto Dios deja muy claro En su palabra Que Él solo tiene Una respuesta Para todo el ser humano Hermano Y la respuesta Y la respuesta que Dios Tiene para el ser humano Es reconocer Al Señor Jesucristo Como el único Salvador de su vida No hay otro camino No hay otra Alternativa, hermano El hombre Necesita Un salvador Y entonces Dios Da Una Hermano Da En su plan Da A su hijo amado Y entonces Dios dice Este es el camino Esta es la verdad Esta es la vida Y el mismo Señor Jesucristo dio testimonio De esas palabras Y dijo Nadie Llega al Padre Si no es a través de mí Y dice su palabra Que con el corazón Se cree para justicia Mas con los labios Se confiesa para salvación Otra porción De la palabra del Señor Dice Que el Señor Jesucristo Dice Aquel que no se avergüence De mí Delante de los hombres Yo no me avergonzaré De él Delante de mi Padre Es decir, hermano Hay un plan Hay un beneficio Hay algo que está Estipulado En la palabra del Señor Y entonces El Señor Nuestro Padre Celestial Ha enviado a su hijo amado Para que nosotros Podamos tener esta bendición Entonces, hermano Quiere decir que En todo su trato Con nosotros Porque Dios Tiene que tratar Con nosotros Nosotros Venimos, hermano A esta tierra Y el objetivo De venir a esta tierra Es que Dios Quiere tratar Con cada uno De los seres humanos Dios quiere tratar Con cada uno Hermano De nosotros Sacándonos Del camino Del camino De la perdición Y meternos Hermanos Y que Ese camino Sea sustituido Por nuestro Señor Jesucristo Que nosotros Podamos vivir Ya no vivamos nosotros Sino que Cristo Vive en nosotros Entonces Quiere decir Que el Hijo de Dios Murió Por cada uno De nosotros Para perdonar Nuestro pecado Eso lo entendemos Eso lo hemos Enseñado Hermanos Por muchas veces Pero Quiere decir Hermanos Que Hay una situación Cuando yo veo La palabra del Señor Entonces podemos Hablar De dos sustituciones Quiero Que usted pueda Ponerme atención De lo que quiero Transmitirle En esta tarde Quiere decir Hermanos Que nosotros Tenemos dos sustituciones Una sustitución Es Que En la cruz Hermano Aseguraron Nuestro perdón Entonces Dios A través De su Hijo amado Nuestro Señor Jesucristo Hermanos Nos hacen Dos sustituciones Una En la cruz Y ahí en la cruz Hermano Se asegura Nuestro perdón Cada vez Que nos acercamos A la mesa Del Señor Cada vez Que compartimos Los elementos Del pan Y del vino Hermano Nos recordamos Dijo el Señor Jesús Hagan esto En memoria A mí Hagan esto En memoria Mía Porque cada vez Que comamos Cada vez Que bebamos Hermano Entonces Estamos recordándonos Esa sustitución Esa sustitución Él fue Nuestro sustituto Él murió Por cada uno De nosotros Por perdón De nuestros pecados Esa es la primera Sustitución Pero la segunda Sustitución Hermano Es un suplente Que asegura Nuestra vida De victoria Es decir Hermano Que asegura Nuestra victoria Él Nos aseguró Que nosotros Somos más Que vencedores Nos aseguró Hermano Que estaremos En una eternidad Delante De nuestra Padre celestial Porque si nosotros Guardamos Y nos Encaminamos Hermanos En el camino De la justicia En el camino Que es Cristo Jesús Entonces Tenemos Hermano Asegurada Nuestra victoria Vamos a irnos Con Él A una eternidad ¿Cuántos decimos Amén? Entonces Hay dos sustituciones El Señor Jesús Nos sustituye Hermano En dos cosas Una En la cruz Para perdón De pecados Y la segunda Hermano Es un suplente En que asegura Nuestra victoria Nosotros somos Más que vencedores En Cristo Jesús Hasta ahí Yo creo que usted Va conmigo Hermano Entonces Quiere decir Que Es importante Mi amado Hermano Que podamos Ver esto Es importante Que será Para nosotros De gran ayuda Hermanos Si nos mantenemos Constantes En el hecho De que Dios Responderá A todas Nuestras necesidades Hermano Y Dios Concederá Las peticiones De nuestro corazón Hermano Si mostramos Fidelidad Si mostramos Hermano Integridad Y si mostramos Y guardamos Todo Lo que su palabra Dice Y hermano Recibimos El consejo De nuestro Señor Jesucristo Pero fíjense Que Hay un gran problema Hay un gran problema Hermano El ser humano Tiene un problema Entonces Quiero Que hermano Yo quiero llevarlo A una situación Porque Cuando yo veo Hermanos La vida cristiana Tiene que ser Una vida De acercamiento Tiene que ser Una vida De poder Acercarnos De poder llenarnos De la presencia Del Señor Entonces Hermano Yo veo Que el apóstol Pablo Nos dice Cómo podemos Nosotros Tener una vida Cristiana Normal Una vida Cristiana Hermanos En la cual Entendamos Todos estos Principios Que nos da La palabra Del Señor Y fíjense Que el apóstol Pablo En la epístola De los romanos Hermano Nos lleva A algo muy Importante Fíjense Que la epístola De los romanos Lo he dicho En alguna oportunidad Se divide En dos secciones En la primera sección Hermano Nosotros vemos Una división Natural En la cual Tenemos Ciertas diferencias Si usted lee La epístola De los romanos Hermano Y si usted lee Los ocho Primero capítulo De romanos Entonces Si usted Formará Se formará Una idea Mi amado Porque En los capítulos Desde el uno Al capítulo cinco Hermano De romanos Forman La primera mitad De esta unidad Porque la epístola De los romanos Hace una unidad Autónoma Y entonces Del capítulo uno Al capítulo cinco Verso once Entonces Ahí tenemos Una mitad Hermano Y de los capítulos Cinco Versículo doce Al capítulo ocho Al verso treinta y nueve Ahí tenemos El segundo La segunda mitad De esta unidad Autónoma Entonces hermano Cuando nosotros Leemos El libro de romanos Y empezamos a leer Desde el capítulo uno Hasta el capítulo cinco Entonces hermano Encontramos una Palabra Que es la más común En esos capítulos Del capítulo uno Al capítulo cinco Al verso once De romanos Vemos una palabra Que es común Y ahí Es una palabra Que predomina En estos capítulos Y esa palabra Es la palabra Pecados Pecados Yo creo que usted Si es estudioso De la palabra del Señor Usted puede ir leyendo Romanos capítulo uno A romanos capítulo cinco Y usted va a ver Que ahí existe Una palabra Hermanos Que se pluraliza Que tiene Que se encuentra Con muchas Con mucha frecuencia En estas palabras Y es la palabra Pecados Pero en la segunda parte O sea Del capítulo cinco Verso doce Al capítulo ocho Verso treinta y nueve Hermano Esto ha cambiado Mientras que la palabra Pecados Que se mira En el capítulo uno Al capítulo cinco Hermano Que es Pecados Es plural En el capítulo cinco Al capítulo ocho Verso treinta y nueve La palabra cambia De plural A singular Entonces ahí ya es Pecado Se utiliza Hermano La palabra pecado Y ese es el punto Principal De esta De esta epístola De los romanos Entonces mire Pecados Del uno Al cinco Y pecado Del ocho Hermano Del cinco Doce Al ocho Treinta y nueve Entonces usted Lo investiga Allí en su casa Solo quería Darle eso Entonces ¿Por qué esto Hermano? ¿Por qué se utiliza Eso? ¿Por qué es que La palabra del Señor La palabra del Señor Entonces se debe A que la primera sección Hermano O sea La primera sección Del capítulo uno Al capítulo cinco Verso once Se trata De los pecados Que he cometido Delante de Dios De eso De eso me habla La epístola De los romanos Que son muchos Y que Ni se pueden enumerar Hermanos Por eso La epístola Me habla De pecados Mientras que En el segundo Del capítulo cinco Verso dos En adelante Se trata De una cuestión De pecado Como un principio De lo que Hay dentro De mí Si Entendiendo esto Hermano Usted va a empezar A ver Este epístola De una manera Importante Quiere decir Que no importa Cuántos pecados Hermano Me he comprometido Hermano Quiere decir Que no importa Cuántos pecados Lo que la Biblia Me quiere decir Es que Hay un principio Hermano Hay un principio De pecado Que hay dentro De mí Que siempre Me va a conducir A los pecados Si Eso es lo que El apóstol Quiere tratar De explicar Ahora Fíjense que Cada uno De nosotros Necesitamos Hermano Del perdón De nuestros pecados ¿Cuántos decimos Amén? Si Entonces Nosotros necesitamos Del perdón De nuestros pecados Pero eso Ya lo hizo El Señor Ya hubo Un sustituto La primera sustitución Es que el Señor Nos perdonó Allá en la cruz Del Calvario Pero Hermano Pero necesito También la liberación Del poder Del pecado Si Es que una cosa Es el que me Perdona Es el que me perdone Los pecados Ya nos perdonaron Nuestros pecados Que eso lo hizo El Señor Jesucristo En la cruz Del Calvario Pero Pero yo necesito Cada uno De nosotros Necesitamos La liberación Del poder Del pecado Que todavía Está en nosotros Hermano Aunque usted No me diga Amén Ahora Quiere decir Hermanos Que El perdón De pecados Toca Mi conciencia Pero Hermano La liberación Del pecado Hermano Lo que va a tratar Es mi vida Eso es lo que El apóstol Pablo Nos quiere enseñar Entonces Quiere decir Que puedo recibir El perdón De todos mis pecados Pero Debido A mi pecado Que tengo Incluso Entonces Todavía No tengo Tranquilidad No sé si me estoy Dando a entender Hermanos Nosotros ya recibimos El perdón Por nuestros Pecados Que son muchos Que fueron muchos Pero que el Señor Ya los perdonó Él ya los perdonó En la cruz del Calvario Pero hay Una ley Dentro de nuestros Miembros Hermano Esa ley Es el pecado Óigame bien Porque los Pecados Son las cosas Que cometí Las cosas Que realicé Pero que ya El Señor Jesucristo Ya me las perdonó Él me sustituyó Allá en la cruz Del Calvario Pero hay una ley Dentro de mis Miembros Que siempre Me conduce Al pecado Por más Que usted venga A la iglesia Por más Que usted venga Hermano Si no tenemos Un nuevo nacimiento Si no hay Un nuevo nacimiento En nuestro interior Entonces Esa ley Que está ahí En el interior Hermano Me quita Me quita La tranquilidad Y siempre El diablo Que el Señor Reprenda Va a estar Tocando El pecado Es así Mi hermano El pecado Está El pecado Está hermano Y cuando una persona Abre Ahí entra Hermano Y ahí está El problema Ahora Quiere decir Que cuando la luz De Dios Brilló en mi corazón Hermano Cuando la luz De Dios De la luz De Cristo Brilla en mi corazón Mi único grito Es para el perdón Hermano Cuando reconozco Al Señor Jesucristo Como mi único Salvador Entonces yo le digo Señor Gracias Por haberme Perdonado Hermano Porque yo Me doy cuenta Que tengo Pecados Cometidos Delante De Él Entonces Pero una vez Que he recibido El perdón De los pecados Hago un nuevo Descubrimiento Hermano A cuanto ya nos Perdonaron Nuestros pecados Hermano Si ya nos Perdonaron Nuestros pecados Pero cuando ya Recibimos El perdón Hermano Hay un nuevo Descubrimiento El descubrimiento Del pecado Y me doy cuenta Hermano Que no solamente He cometido Pecados Ante Dios Sino que hay Algo mal Adentro de mí Que todavía Hay pensamientos Todavía hay Acciones Y todavía Hay cosas Dentro de mí Que necesitan Ser cambiadas Si Eso Eso pasa Que usted No me diga Amén Pero eso Sucede Hermano Porque la palabra Del Señor Dice Que todo aquel Que dice Que no peca Él es un mentiroso Y la verdad No está en él Entonces Que hacemos Entonces Porque aquí Tenemos una Una situación Hermano Entonces La sangre De Cristo Es la que Nos da Esa bendición Hermano Esto es Lo hermoso De esto Entonces Quiere decir Que descubro Que tengo La naturaleza De un pecador Descubro Que todavía Tengo la naturaleza De un pecador Que el pecado Está acechando Y que si yo Abro puertas Entonces El pecado Se va a enseñorear Y va a comenzar Hermano Entonces El pecado Va a estar tocando El pecado Va a estar tocando E insiste Hermano Porque el diablo Que el Señor Reprenda Es Un especialista Hermano Su misión Es quitarle La bendición Quitarle La tranquilidad Quitarle La bendición Que usted Y yo Tenemos Entonces Quiere decir Que Descubro Que tengo La naturaleza De un pecador Y entonces Hermano Cuando yo me veo Esto Me doy cuenta De algo Me doy cuenta Que hay una inclinación Dentro de mí Hermanos Que me lleva Al pecado Un poder Dentro Que Me atrae Al pecado Espero yo Estarle Predicando A alguien Aquí dentro De la iglesia Pero eso Es normal Hermanos Entonces Viene Y viene Cuando Ese poder Se desata Cuando Se abre Esa puerta Entonces Ahí es Cuando Cometo Pecados Si me Entiende Vuelvo A la carga En romanos Capítulo Uno A romanos Capítulo Cinco Verso Once La palabra Que usted Más va a ver Ahí son Pecados Pero en romanos Capítulo Cinco Verso Doce A romanos Capítulo Ocho Verso Treinta Y nueve Usted Va a ver Pecado Entonces Vuelvo A la carga Cuando Hermanos Cuando esa Inclinación Cuando me Doy cuenta Que la naturaleza De pecado Está dentro De mi Entonces Hermano Hay una Inclinación Al pecado Usted No Sino que El hermano Que está A la par Suya Lo atrae El pecado Lo atrae Con facilidad Hermano Está atraído Al pecado Va en su carro Y de repente Una filistea Y Dios Santo Y hermano Y hasta casi Choca Está viendo Un canal De televisión Todos se acostaron Y empieza a ver Cosas que no tiene Que ver Eso a usted No le pasa Eso es en otros Lugares Y entonces Hermano Cuando ese poder Se desata Entonces Se cometen Pecados ¿Por qué? Porque el pecado Está dentro El pecado Esa inclinación Ese Hermano La naturaleza De pecador Está ahí Entonces Puedo buscar Cuando cometo Pecados Entonces Busco Y recibo El perdón Hermano Y entonces Vengo A la iglesia Me arrepiento Y le digo Padre Perdóname Ten misericordia De mí Entonces Hermano Dios Como es un Dios De misericordia Como es un Dios De 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 amor Entonces Hermano Usted recibe Perdón De pecados Perdón De pecados Pero la naturaleza De pecado Está donde Dentro de mí Si Entonces Así que la vida Se vuelve En un círculo Hermano En un círculo Vicioso El círculo Vicioso Es pecar Ser perdonado Y luego pecar De nuevo Aunque usted No diga Amén Nuestra vida Es así Pecar Busco el perdón Y vuelvo A pecar De nuevo Pecar Busco el perdón Y vuelvo A pecar De nuevo Si hay Parecido Es pura Coincidencia Pero eso Dice la Biblia Entonces Quiere decir Que Dios Hermano Da El perdón De los pecados Pero yo quiero Algo más Entonces Por eso el apóstol Pablo dijo Ya no vivo yo Ya no quiero Vivir yo Sino que yo Lo que quiero Es que Cristo Viva en mí ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo dijo Miserable hombre De mí Lo que yo no quiero Hacer Eso termino Haciendo ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y entonces El apóstol Pablo Hermano Resumió todo esto Y dijo Ya no vivo yo Sino que Cristo Vive en mí Y cuando llegamos A esta estatura Hermano Ahí es Cuando Dios Completa La obra En cada uno De nosotros Hermanos Pregúntele El hermano Que está a la par suya ¿Quién vive en usted Hermano Usted O Cristo? Pregúntele Hermano Esto es lo tremendo Entonces Quiere decir Que aprecio El hecho Hermoso Del perdón De Dios Pero yo no quiero Eso Yo no quiero No solamente Quiero el perdón Hermano Cada uno De nosotros Tiene que irse Algo más Cada uno De nosotros Tiene que irse A la liberación Y ahí nos quiere llevar El Señor A la liberación Necesito perdón Por lo que he hecho Si Hermano Pero necesito También liberación De lo que soy Si Si me estoy dando Si me estoy dando Entender Es decir Yo necesito Perdón Por lo que he hecho Si Porque Hermano Tal vez el pecado Me alcanzó Y pequé Entonces hay pecados Pero Dios En su misericordia Me perdona Pero entonces Dios hermano Cometo el pecado Dios me perdona Y vuelvo a pecar Dios me perdona Cometo pecado Y vuelvo a pecar Entonces Yo lo que necesito Es liberación Entonces yo lo que necesito Es liberación De lo que soy Porque nuestra naturaleza Es una naturaleza De pecado Entonces hermano Ahí es donde actúa La sangre Y la cruz Ahí es donde actúa Cada vez que nos sentamos En la mesa del Señor Porque hoy Usted renovó Sus votos Delante del Señor Cada uno de los que estamos aquí Hermanos renovamos Nuestro voto Entonces Así en los primeros Ocho capítulos De Romanos Se representan Dos aspectos De la salvación Para nosotros Entonces hermano Cuando usted termina De leer Los primeros Ocho capítulos De Romanos En primer lugar Hermano Usted se dará cuenta Que hay perdón Por nuestros pecados Léanlo bien Y se dará cuenta Que Romanos Capítulo Uno A Romanos Capítulo Cinco Verso Once La Biblia Me asegura Que hay perdón De pecados Ese es el punto Número uno Pero hermano En segundo lugar Romanos Capítulo Ocho Cinco Doce A ocho Treinta y nueve Nos muestra Que hay una liberación Del pecado Del pecado Ahora Pero ahora De acuerdo Con este hecho Debemos notar Una diferencia Adicional Hermano En la primera parte De Romanos Capítulo Uno Verso Ocho Hermano Tenemos referencia A la sangre Del Señor Señor Jesús Entonces Entonces quiere decir Que veo Que lo que Perdona Mis pecados Es la sangre De nuestro Señor Jesucristo Eso es lo que dice Hermano Y yo puedo verlo Podemos leerlo Porque es De Romanos Uno A Romanos Ocho Entonces ahí Encuentro En esos Ocho versículos En esos Ocho capítulos Hermano Que La referencia Es la sangre De nuestro Señor Jesucristo Y hoy Nosotros Compartimos El vino Que representa La sangre De nuestro Señor Jesucristo Entonces mire Lo que hace La sangre Del Señor Jesús Romanos Capítulo 3 Verso 25 Léalo Conmigo Y en Romanos Capítulo 3 Verso 25 Mire lo que Dice la Biblia Al cual Dios Ha propuesto En propiciación Por la fe En su sangre Para manifestación De su justicia Atento Haber Pasado Por alto En su paciencia Los pecados Pasados Entonces Quiere decir Hermano Mire yo no sé Si usted Lo nota Como yo Lo miro Hermanos Pero el verso 16 Hermano El verso 26 El verso Que sigue Mire lo que Dice Mire lo que Hace la Sangre Póngame Atención a eso El verso 25 Si me lo vuelven A poner Porque es importante Que usted lo pueda Ver A la cual Dios Ha propuesto En propiciación Por la fe En su sangre Cuando yo Creo en el Señor Jesucristo Y creo En el sacrificio Hecho en la Cruz del Calvario Veo hermano Que se va A manifestar De su justicia Atentó Haber pasado Por alto En su paciencia Los pecados Los pecados Pasados Y el verso 26 Dice Mi amado Hermano Mire con La mira De manifestar Su justicia En este Tiempo Para que Él sea El justo Y el que Justifica Al que Es de La fe De Jesús Entonces Quiere decir Que por Esa sangre Preciosa Hermano Por ese Derramamiento De sangre La sangre Preciosa De nuestro Señor Jesucristo Nosotros Hemos sido Propiciados Hermano Habido una Propiciación De nuestros Pecados Hemos sido Redimidos Entonces yo creo Que entonces Mis pecados Fueron perdonados En la cruz Del Calvario ¿Cuántos decimos Amén a eso? Entonces ahora Usted se recuerda Esto Por eso es que Usted y yo Participamos De la mesa Del Señor Por eso es que Usted y yo Ahora Hermano Participamos Y nos acercamos A la mesa Del Señor Porque yo creo Que la sangre De nuestro Señor Jesucristo Perdonó Todos mis Pecados Todos mis Pecados Romanos 1 Al capítulo 5 Pecados Plural Pero Hay pecado En mí Hermano Miren lo que dice Romanos 5 9 pues Porque es De Romanos Capítulo 1 A Romanos Capítulo 8 Romanos Capítulo 5 Verso 11 Verso 9 Dice De Romanos 5 Pues mucho más Estando ya Justificados En su sangre Por él Por él Seremos Salvos De la Ira Entonces Si se da Cuenta Hermano Lo que Justifica Lo que Perdona Lo que Me Remide Hermano Es por La propiciación De la Sangre De nuestro Señor Jesucristo Pero la Sangre De nuestro Señor Jesucristo Perdona Mis Pecados Si está Conmigo Hermano Si me estoy Dando a Entender Ok Pero Yo Doy gloria A Dios Porque ya Me perdonaron Mis pecados Pero Que hay En mí Hay una Naturaleza De pecado Entonces El libro De Romanos Nos explica En el Segundo Una nueva Idea Se introduce Entonces En el Capítulo Seis Hermano Donde Nos dice En Romanos Capítulo Seis Verso Cinco Acompáñenme Pero aquí Ya fueron Los pecados Y los Pecados Quien me Los Hermano Quien me Perdona De mis Pecados El Señor Jesucristo A través De la Derramamiento De su Sangre Preciosa Por cada Uno De nosotros Entonces Yo ya Fui Perdonado Mis Pecados Ahora Romanos Capítulo Seis Ahí en Romanos 5 11 Se terminan Los pecados Y en Romanos 6 5 Dice Porque si fuimos Plantados Juntamente Con él En la Semejanza De su Muerte Así 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 Nos Seremos En la Resurrección Sabiendo Esto Que nuestro Viejo Hombre Fue Crucificado Juntamente Con él Para Para que El Cuerpo Del Pecado No dice Pecados Porque Recuérdese Que el Pecado Es Mi Naturaleza Los Pecados Son Las Cosas Que yo Hice Que Desagradaron A Dios Si Entonces Dice Hermano Porque Si fuimos Plantados Juntamente Con él En la Semejanza De su Muerte Así También Lo seremos En la Resurrección Sabiendo Esto Que Nuestro Viejo Hombre Fue Crucificado Juntamente Con él Para que El Cuerpo De Pecado Sea Destruido A fin De que No Sirvamos Más Al Pecado Hermano Si usted Entiende Esto Hermano Su Vida Va A ser Diferente Nuestra Vida Va A ser Completamente Diferente Entonces Hermanos Yo Usted Ya Me Escuchó 45 Minutos Yo Quiero Finalizar Mientras Los Hermanos De Alabanza Suben Esto Está Hermoso Hermano Ahí Lo Vamos A Desarrollar En Los Disipulados Para Que Se Lo Lleven A Su Casa Pero Sabe Que Lea Romanos 8 Romanos Hermanos Ahí Se De la Primera Parte Reúne Hermano El Aspecto De la Obra Del Señor Jesús Que Está Representado Por La Sangre Derramada Para Nuestra Justificación A Través De La Remisión De Pecados Y Hoy Recordamos Ese Hecho Hoy Lo Recordamos Hoy Recordamos Esto Hoy Nos Sentamos A La Mesa Compartimos El Pan Y Bebimos De La Copa Entonces Recordamos Hermano Ese Aspecto De La Obra Del Señor Jesús Que Es Representado Por El Derramamiento De Sangre Ahora Quiere Decir Hermanos Que Cuando Yo veo Esto Ahora La Sangre Del Señor Jesucristo Me Perdona Los Pecados Pero Para Poder Para Que El Pecado Mi Naturaleza De Pecado Ya No Se Enseñore De Mi Entonces Yo Tengo Que Ir A La Cruz Y Ahí Está El Lío Nadie Quiere Ir A La Cruz Porque En La Cruz Allá Cuando El Señor Jesucristo Está En La Cruz Hay 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 Derramamiento De Sangre Y Entonces Hay Expiación De Sangre Somos Redimidos Somos Redimidos Por la Sangre Entonces Nos Perdonaron Nuestros Pecados Pero Para Que La Naturaleza De Pecado Que Hay Dentro De Mi Desaparezca Yo Tengo Que Ser Crucificado Por eso Vuelvo A la Carga Galatas Capítulo 2 Verso 20 Aquí Se resume Todo Lo que Le estoy Diciendo Galatas 2 20 Se lo Ponen Los Hermanos Ahí Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Y Vivo Hermano Esto es Hermoso Pero Tengo Que Ser Crucificado Y Dice Y Vivo No Ya Yo Mas Cristo Vive En Mi Y Lo Que Ahora Vivo En La Carne Lo Vivo En La Fe Del Hijo De Dios El Cual Me Amo Y Se Entregó A Si Mismo Por Mi Aquí Es Donde Se Opera El Nuevo Nacimiento Aquí Es Donde Se Opera El Milagro Del Nuevo Nacimiento Hermano Entonces Quiere Decir Que Veremos Hermanos Hay dos Cosas Que Yo Quiero Enseñarle Hoy Que Usted Se La Lleve Bien Clarito Una Cosa Es El Derramamiento De La Sangre Una Cosa Es El Poder De La Sangre De Nuestro Señor Jesucristo Que Es Para Perdón De Pecados Hermano Entonces Quiere Decir Que Nos Dan La Sangre De Cristo Pero Hay Otra Oferta Hay Otra Posición Que Nos Invitan A Subirnos A La Cruz Nos Invitan A Subirnos A La Cruz Cuantos Estamos Dispuestos A Ser Crucificados Juntamente Con Nuestro Señor Jesucristo Ese es El Gran Lío Hermanos Del Pueblo De Dios Que El Pueblo De Dios Se Recuerda Que Hubo Derramamiento De Sangre El Pueblo De Dios Se Recuerda Que Hay Perdón De Pecados Pero Al Pueblo De Dios Se Le Olvida Que Hay Una Naturaleza La Naturaleza Del Hombre Es Pecado Y Que Esa Naturaleza De Pecado Hermano De Trabajos Juntamente Con Nuestro Señor Jesucristo Yo Quiero Que Usted Cierre Sus Ojitos El Tiempo Me Avanzo Usted Me Escuchó Un Buen Tiempo Hermanos Entonces La Sangre Dispone De Nuestros Pecados Pero La Cruz Golpea En La Raíz De Nuestra Capacidad Para El Pecado Entonces Yo Quiero Dejarle A Usted Una Invitación Hoy Quiere Conformarse Con El Rociamiento De La Sangre O Quiere Crucificar Su Cuerpo Para Que Ya No Viva Yo Sino Que Cristo Viva En Mi Cierre Sus Ojitos Mi Amado Hermano Quiero Orar Quiero Orar Porque Hay Un Problem El Problem Son Nuestros Pecados Entonces La Preciosa Sangre Del Señor Jesucristo Hermano Es Para El Trato De Nuestros Pecados Hermano Y La Sangre Del Señor Jesucristo Nos Justifica Delante De Los Ojos De Dios Porque Dios Lo Que Mira Es La Sangre Dios Lo Que Reconoce Es La Sangre En El Nombre Poderoso De Jesús Sé Que Ha Sido Una Enseñanza En Esta Tarde Pero Quisiera Hacer Un Llamado Hoy En Esta Tarde Noche Si hubiera En Medio De Nosotros Alguna Persona Que Quisiera Entregar Su Vida Al Señor Jesús Si hubiera En Medio De Nosotros Alguna Persona Que Quisiera Entregar Su Vida Al Señor Jesús Quiero Decirte Que La Sangre Preciosa De Nuestro Señor Jesucristo Ha Hecho Hermanos Ha Hecho Justificación Dios Manifiesta Su Justicia Porque Dios Ha Pasado Por Alto En Su Paciencia Los Pecados De Cada Uno De Nosotros Si hubiera En Medio De Nosotros Alguna Persona Que Quisiera Entregar Su Vida Al Señor Jesús Solo Con Que Tú Creas Porque Con El Corazón Se Cree Para Justicia Mas Con Los Labios Se Confiesa Para Salvación Si Hubiera En Medio De Nosotros Alguna Persona Que Quisiera Entregar Su Vida Al Señor Jesús Si Hubiera En Medio De Nosotros Alguna Persona Que Quisiera Entregar Su Vida Al Señor Jesús Yo Lo Invito Hoy Que Se Ponga En Pie Solo La Persona Que Se Pone En Pie Nos Dice Yo Quiero Reconocer Al Señor Jesús Como El Único Salvador De Su Vida Si Hubiera Alguna Persona Que Quisiera Entregar Su Vida Al Señor Jesús En El Nombre Poderoso De Jesús Sé Que El Tiempo Nos Avanzó Si Hubiera Alguna Persona Que Ya Conoce Del Señor Jesús Pero Por Esas Situaciones De La Vida Tu Naturaleza De Pecado Te Alcanzó Y Hoy Quisiera Reconciliarte Con El Señor Jesús Reconciliarse Con El Señor Jesús Es Regresar Es Volver A Casa No Hay Acusación Para El Que Jesús Por El Contrario Hay Una Oportunidad Dios Es Un Dios De Oportunidades Si Tú Eres Esa Persona Que Necesitas Entregar Tu Vida Al Señor Jesús O Si Tú Eres Esa Persona Que Necesita Reconciliarte Con El Señor Jesús Yo te Invito Hoy Que Te Pongas En Pie Vamos A Orar Por Ti Hay Fiesta En Los Cielos Cuando Un Pecador Se Arrepiente Quisiéramos Orar Iglesia Yo te Ruego Que Ores Que Pidas Al Señor Por Las Almas Que Sea El Señor Espíritu Santo El Que Toque Los Corazones De Cada Uno De Nosotros En El Nombre Poderoso De Jesús Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Si hubiera Alguna Persona Más Que Quisiera Reconciliarse Con El Señor Jesús Si hubiera Alguna Persona Más Dios Te Bendiga Si hubiera Alguien Más Que Quisiera Reconciliarse Que Quisiera Entregar Su Vida Al Señor Jesús Yo te Invito Hoy Ponte En Pie Este Es El Momento Este Es El Momento Más Especial Que Dios Ha Preparado Para Que Tú Puedas Reconocerle Como El Único Salvador De Su Vida Solo Abre Tu Corazón Solo Permite Que El Señor Toque Tu Vida Solo Permite Que Él Sea Todos Los Que Estamos En Este Lugar Todos Sin Excepción El Señor Nos Sacó Del Camino De Las Tinieblas Y Nos Condujo Ahora Al Camino De La Luz El Señor Por El Poder De Su Palabra Nos Ha Dado El Privilegio De Poder Estar En Este Camino Nuevo En Esta Novedad De Vida Y Eso Mismo Dios Quiere Hacer En Tu Vida Si Tú Eres Esa Persona Que Necesitas Hoy Reconciliarte Que Necesitas Hoy Entregar Tu Vida Al Señor Jesús Yo Te Invito Hoy Ponte En Pie Vamos Orar Por Ti Hay Algún Hermano Alguna Hermana Que Quiere Orar Por Ti Dale Esa Bendición Al Señor El Señor Está En Medio De Nosotros Él Está En Este Lugar Él Quiere Que Podamos Compartir Que Podamos Estar Ahora En Su Casa Haciendo Fiesta Porque Hay Fiesta En los Cielos Cuando Un Pecador Se Arrepiente Hay Fiesta En los Cielos Cuando Una Persona Se Arrepiente En El Nombre Poderoso De Jesús Si Hubiera Tan Solo Alguna Persona Más Que Quisiera Voy A Insistir Un Momento Tal Vez Tú Estás Ahora Ahí Peleando Tal Vez Tú Ahora Estás Ahí En Tu Asiento Peleando Seré Yo Será A mí Que Me Habla El Señor Pero Si Yo Soy Pecador Yo Soy Lo Peor Que Puede Haber En Esta Casa Si Lo Menospreciado Eso Es Lo Que Dios Ocupa Para Poder Desarrollar Su Obra Eso Es Lo Que Dios Quiere Utilizarte Quiere Que Su Gloria Se Manifieste En Tu Vida Si Tú Eres Esa Persona Que Necesitas Hoy Entregar Tu Vida Al Señor Jesús Sabes El Tiempo Nos Avanzó Pero Hay Un Tiempo Para Ti Hay Un Tiempo Para Que Tú Te Puedas Poner De Pie Solo Hace El Acto De Fe Levanta Tus Manos Levanta Tus Pies Ponte De Pie Y Dile Señor Aquí Estoy Yo Sé Que Tú Has Tocado Mi Corazón Señor Yo Sé Que Tú Me Has Hablado Sé Mi Dios Que Tienes Planes De Bienestar De Bendición Para Nuestra Vida Si Hubiera Tan Solo Alguna Persona Más Que Quiera Entregar Su Vida Al Señor Jesús Que Quiera Dijo El Señor Yo Soy El Camino Yo Soy La Verdad Yo Soy La Vida Nadie Llega Al Padre Si No Es Por Mí Esta Es La Oportunidad De Tu Vida Esta Es La Oportunidad No Es Casualidad De Que Tú Estés En Medio De Nosotros En El Nombre Poderoso De Jesús El Señor Tiene Planes Dios Tiene Un No Salgamos De La Presencia Del Señor Pero Yo Quiero Invitarte A Hoy Que Tú Le Puedas Decir Señor Sé Señor Que Tú Ya Perdonaste Mis Pecados Sé Señor Que Tú Ya Perdonaste Todos Mis Pecados Sé Mi Dios Que Ya Fui Perdonado La Sustitución En La Cruz Perdonó Mis Pecados Pero Señor La Naturaleza De Pecado Todavía Está Dentro De Mi Todavía Señor En el Nombre De Jesús Todavía La Naturaleza De Pecado Está Dentro De Mi Pero Ya No Vivo Yo Sino Que Quiero Que Cristo Viva En Mi Dígale En El Nombre De Jesús En El Nombre Poderoso De Jesús Mi Naturaleza De Pecador Padre Yo Quiero Subirme Hoy A La Cruz Quiero Padre En El Nombre De Jesús En Un Acto De Fe En Un Acto De Fe Señor Quiero Ser Crucificado Juntamente Contigo Señor En El Nombre Poderoso De Jesús Dígale Padre De La Gloria Tú Eres El Señor De Mi Vida Señor Dígale Dígale Fuimos Plantado Juntamente Con Él En Su Semejanza De Muerte A Ti También Lo Seremos En La Resurrección Dígale Sabiendo Esto Que Nuestro Viejo Hombre Fue Crucificado Dígale Mi Viejo Hombre Padre Lo Crucifico Mi Viejo Hombre Lo Crucifico Hoy Juntamente Con Él Para Que El Cuerpo De Pecado Se Ha Destruido Dígale Padre En El Nombre De Jesús Te Entrego Mi Naturaleza De Pecado Padre La Crucifico Hoy En La Cruz A Fin De Que Yo Ya Más No Quiera Servir Más Al Pecado Dígale Padre Ya No Quiero Servir Más Al Pecado Renuncio Mi Dios En El Nombre Poderoso De Jesús Hoy Que Renovado Mis Pactos Hoy Padre Que Renovado Mis Pactos Ahora Espíritu Santo Ven Dígale Ven Dentro De Mi Señor Y Cambia Padre Toda Naturaleza De Pecado En El Nombre Poderoso De Jesús Fui Crucificado En El Nombre De Jesús El Pecado Ha Sido Destruido Confieselo Hermano Con Todos Sus Labios Con Su Corazón Confiesale Dígale Padre Dios Creo Mi Dios Con Todo Mi Corazón Que Mi Vieja Naturaleza Que Mi Viejo Hombre Señor Fue Crucificado Juntamente Contigo Para Que El Cuerpo De Pecado Se Ha Destruido En Esta Tarde Dígale Señor Mi Cuerpo De Pecado Es Destruido Padre En El Nombre De Jesús Porque Ya No Voy A Servir Más Al Pecado Sino Que Voy A Servir De Mi Dios Con Toda Honra Con Toda Gloria Y Con Todo Honor En El Digno Hermanos Yo Quiero Que No Salgas De La Presencia Del Señor Y Dígale Señor Tú Has Completado La Obra En Mi Tú La Has Completado Señor Yo Lo Creo En El Nombre De Jesús La naturaleza De Pecado Hoy Ha Sido Crucificada Y Ya No Voy A Servir Más Al Pecado Sino Que Ya No Vivo Yo Sino Que Cristo Vive Tómelo Hermano Con Todo Su Corazón Recíbalo Y Llévelo Cincelado En Su Corazón En El Nombre De Jesús Abramos Nuestros Labios Y Alabemos Al Señor Con Todo Nuestro Cero En El Nombre De Jesús Me Has Tomado En Tus Brazos Y Me Has Dado Salvación Oh Si Señor De Tu Amor Hacer Derramado En Mi Corazón No Sabré Agradecerte Lo Que Has Hecho Por Mí Abra Sus Labios Hermano Hágalo Un Acto De Fe Hágalo Hermano Para Que Esto No Pueda Salir Igual En Esta No De Este Lugar Para Que Esto Sea Una Realidad En Su Vida Dígale Señor Gracias Abre sus labios Entienda sus manos Gracias Señor Gracias Gracias Mi Señor Jesús En el nombre De Jesús Gracias 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 Señor Gracias Gracias Señor Jesús En La Cruz En La Cruz Diste Tu Vida Entrenaste Todo A Mi Y Eterna Regalaste Al Morir En En El Nombre De Jesús Por Tu Sangre Tengo Entrada Ante El Trono Celestial Puedo Entrar Confiadamente Ante Ti Oh Si Señor En El Nombre De Jesús Gracias 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 Señor Gracias Gracias Mi Señor Jesús En el nombre de Jesús Gracias 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 Señor Gracias Gracias Mi Señor Jesús Gracias 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 Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. En la cruz diste tu vida, me entregaste todo a ti. Vida eterna regalaste al morir, por tu sangre tengo entrada, ante el tono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Oh, sí Señor, dígale Padre, gracias. Gracias mi Dios por tu palabra, gracias Señor, por tu bendición. En el nombre de Jesús Señor, comenzamos una nueva semana, comenzamos una nueva semana más Señor. Queremos ver tu gloria, queremos ver Señor, el poder de tu gracia manifestada en nuestras vidas. Señor, mira la obra de nuestras manos, dígale hermano, yo creo que usted es un acto de fe. Usted le diga Señor, mira mis manos Padre. En el nombre de Jesús, quiero que tú las bendigas Señor, que tú bendigas Señor, la obra de mis manos. Queremos que todo lo que hagamos, que todo lo que emprendamos, que todo lo que realicemos, Padre, por el poder de tu palabra. Y en el nombre de Jesús, sirva, Señor, sirva para la edificación de nuestras vidas, para la edificación de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, danos sabiduría, danos entendimiento, mi Dios. Abre las ventanas de los cielos en esta nueva semana, en esta nueva, Señor, semana que viene. Queremos que tú nos sigas bendiciendo, que tú sigas Señor, abriendo puertas de bendición. Guarda Señor nuestra entrada, guarda nuestra salida. Señor, aparta toda enfermedad, aparta todo hombre de maldad, Señor. Aparta todo hombre de iniquidad. En el nombre de Jesús, pon un vallado de protección alrededor nuestro. Guárdanos Señor, dice tu palabra, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que te temen. Señor, envía a tus ángeles que acampen alrededor nuestro, mi Dios. Toda enfermedad la reprendemos en el nombre de Jesús. Señor, y te rogamos y te suplicamos que el favor tuyo, Señor, que el poder de tu gracia, esté con cada uno de nosotros, todos los días de nuestra vida. Señor, llévanos en bien, llévanos en bendición a nuestros hogares. Sabiendo, mi Dios, que tú vas delante de nosotros, tú vas peleando la batalla delante de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús.